El vínculo entre deseo y necesidad tiene una diferencia bastante profunda en algunos casos, en otros no, en otros no. Por ejemplo, hay personas que tienen deseos de realizar una posición política por una necesidad histórica y hay personas que tienen deseo de hacerlo por un deseo económico. Entre un caso y el otro hay una diferencia y esa diferencia nos plantea un problema ético entre una cuestión que es una prioridad primal y otra es una prioridad secundaria. Cuando digo primal me refiero, en vez de decir primaria, o de orden primero, pero lo paso a primal, me refiero a que es un deseo ligado a una necesidad que tiene que ver con una necesidad de existencia, de poder ser. La otra persona ya es lo que es. Hay una diferencia entre opresor y oprimido porque a una persona se le está impidiendo satisfacer su ser, a la otra persona no, en relación a que una persona necesita satisfacer una necesidad de ser y la otra un deseo de tener. El tener para poder ser y el tener para acumular son dos cosas completamente diferentes. Por eso es que las leyes no son en absoluto éticas todavía y la revisión de verdaderas leyes que estén en coincidencia con derechos humanos implica y significa cambiar la retórica jurídica a un sistema de aplicaciones y valores que tengan una consideración de las problemáticas reales y no de las ficcionalmente planteadas desde la cultura de apropiación que ejercen los imperios y colonos. Es muy diferente.